Juguetes desordenados Juguetes desordenados Juguetes desordenados Hoy, al que madruga, hoy les contaré la historia de Emo, una niña algo uraña y más bien solitaria. Lo que quería era quedar en la actividad extra programática de sus sueños, algo que no había logrado nunca, pero este año tenía un increíble y original plan. Este año sí que voy a inscribirme en la extra programática que quiero. Si mis cálculos no fallan, voy a ser la primera en llegar al colegio y la primera en inscribirme. Lamentablemente, su increíble y original plan no fue tan increíble ni original. ¡Maldición! ¡Me copiaron mi plan! Oye, no seas fresca. La fila no termina acá. ¿Ah, no? No, termina ya. Podría ser esta interminable fila. ¡Oh! Emo, eres una genia. En mi mente resultaba mucho mejor. Quizás no debí faltar a las clases de educación física. ¡88! ¡87! ¡Oye, niña loca, bájame! Veo que eres fuerte. ¿Qué tal si rompes ese ventanal y nos saltamos esta cola y así nos inscribimos primero que nadie? ¡Hacer trampa es un insulto al honor! Ah, comprendo. No te preocupes. Si no tienes la fuerza suficiente para romper una ventanita, se lo puedo pedir a otro juguete más fuerte. ¡Nana, jamás rehúye un desafío! ¡Ah! ¡Ah! Ah, hacer trampa no es correcto. No se trata de ser perfecto. Simplemente respetar. Sí, 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 sí. Como tú digas, Pony Multicolor. ¿Vamos, Nana? ¡Oh! Si te quieres devolver y enmendar tu error, aplaude así. Aplaude así, Nana. Vamos, aplaudan. Siempre quise estar aquí de noche y descubrir todas las maravillas que suceden. El director, pelo largo. Ay, menos mal que no nos vio. Piensen en los compañeros que esperan afuera por su turno. Esto es hacer trampa. ¡Ah! ¡Tú nunca te callas! Solo cuando no hablo. Como ahora. Eh, no. Ahora, no. Ahora, no. Ahora, no. ¿Preferiría no ser lanzado? ¡Oh! ¡Un basurero que habla! Jamás había visto algo así en mi vida. Hola, soy Mario. Y soy su compañero hace años. ¡Oh! ¡Un basurero que habla! Jamás había visto algo así en mi vida. Hola, soy Mario. Y soy su compañero hace años. ¿En serio? Ajá. Es normal que no me recuerden. Soy bastante olvidable. ¡Oh! ¡Un basurero que habla! Jamás había visto algo así en mi vida. Soy Pony Facie. Mucho gusto. Y ahora que todos nos conocemos, podemos regresar a la fila antes de que nos descubran y castiguen. Por favorcito. Relájate. Tan solo destruimos una muralla y entramos ilegalmente al colegio. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Bueno, podrían expulsarnos. ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy el este. Pero más importante aún, ¿dónde, Miau, estoy? En el colegio. ¡De noche! Haciendo trampa. Según el reglamento del colegio La Puerta Abierta, nadie puede estar en el colegio de noche salvo el director si se queda sin casa y no tiene dónde ir a dormir. Ah, a mí no me gusta quebrantar la ley. A mí tampoco. A menos que sea para salvar alguna aldea o pueblo en dificultades. ¡Pero este no es el caso! ¡Vámonos! Si quieren, pueden irse. Mejor para mí. O pueden quedarse y elegir esa actividad extra programática en la que tanto desean quedar. Aeróbica trascendental en patines. Cocina saludable con desperdicios. Siempre he querido un cubo en clases de tejido. ¡Con espadas! Si se quedan, todos sus sueños extra programáticos se pueden hacer realidad. Y así fueron los primeros juguetes en llegar hasta la papelita de las actividades extra programáticas. ¡Dios santo! ¡Ey, no! ¡Cosas perdidas! ¡El mayor botín del colegio y sin protección! Eso no es parte de la historia. ¿Qué hacen? Dios mío, que son porfiados. No abrir, no abrir. Dicen no abrir. Hace un año, perdí algo muy importante. Una bitácora donde anotaba todo lo que me pasaba en el día, mis pensamientos y metas para el futuro. ¡Ay, un diario de vida! No era un diario de vida. Era una bitácora. Y esta es mi oportunidad de recuperarla. Desobedeciendo al narrador y olvidando la trama principal de la historia, entraron al baúl, llegando a un lugar muy extraño. Creo que puedo multiplicarme. Hola. ¡Ah, no más ponis! ¡Ah, me duele la guatita! Esta no es mi mejor cara. Pero eres bonito por dentro, amigo. Gracias, creo. ¿Dónde estamos? Estamos en el mundo de las cosas perdidas. ¡Bienvenidos! ¡Vengan! ¡Síganos por el camino amarillo! ¡Auch! Creo que mejor tomamos otro camino. ¡Maldición! Si no salimos rápido de acá, vamos a perder nuestros cupos en las actividades. A todo esto, ¿a qué extra programática quieres meterte? El grupo de lectura solitaria. Sin post-conversatorio. No soy muy buena interactuando con otros juguetes. Lo único que quiero es poder estar en un lugar donde nadie me critique por cómo soy. ¡Ay, pobrecita! ¡Miau! ¡Qué penito! ¡Oh! ¡Por odé! Nunca vamos a encontrar la salida. ¿Por qué no le preguntamos esos juguetes de ahí? ¿Se ven tan amables? ¡Es que ven tan amables! ¡Es que ven tan amables! ¡Hola! Este es el comienzo. ¿Podemos ofrecerle algún bebestible? ¿Unas fresas frescas, quizás? ¡Mmm! ¡Me encantan las fresas frescas! Gracias. Pero no gracias. En realidad, andamos buscando la salida de este lugar. Solo hay un juguete que sabe cómo salir de acá. ¡El Rey Plush! ¡Genial! ¿Dónde vive? Vive en ese castillo. A dos semanas de viaje, al final de un camino lleno de peligros mortales. Muy pocos han logrado llegar hasta allá con vida. ¡Oh, no! Pero ahora, está en su castillo de veranero. Hola. Este es el comienzo. ¿A qué se referirán? ¡A que este es el comienzo! ¡Me sorprende tu capacidad analítica! Debo decir que esta frase me suena extrañamente familiar. ¡Ah, memes de gatitos! ¡Cómo me gustan los memes de gatitos! ¡Mira, cangurito! ¡Mira este! ¡Ah, son bellos! ¡Ah, claro que sí! ¡Ya me cayó bien este rey! Bienvenidos al reino de los juguetes perdidos. Un lugar donde pueden encontrar todo lo que quieran. Comida, ropa, tecnología y muchos, pero muchos, muchos, muchos bases escolares. La única condición es seguir las enseñanzas del sagrado libro sagrado. ¡Este es el comienzo! Y probablemente también el final. ¿Nos puede decir cómo salir de aquí? ¡Ah! Solo hay una forma de salir de aquí. Que alguien del mundo exterior venga por ustedes. Pero eso nunca ha pasado. Por algo, somos juguetes perdidos. ¿Y esa puerta detrás de su trono que dice salida? Eh... Como les dije, nadie sale de aquí. ¡Hopopopr! ¡Hopopopr! Hola. ¡Estamos perdidos! ¡No! ¡No estamos perdidos! ¡Nada está perdido hasta que se intenta! ¡Sí! ¡Somos cinco contra muchísimos! ¡Sí! ¡Ellos tienen lápices de colores ¡Y nosotros no! ¡Sí! ¡Ellos saben pelear! ¡Y ustedes no! Mejor déjamelo a mí, Nana. Si quieren, pueden venir con nosotros y salir de aquí para siempre. Oh, sí. Esto suena súper bien. ¡Excelente! ¡Silencio! Estos juguetes quieren ir en contra de las enseñanzas del sagrado libro sagrado. Y este es el comienzo. ¡Hey! ¡Momento! ¡Ese es mi diario de vida! Digo, mi bitácora. ¡Oh! ¡Ella es la autora del libro sagrado! ¡Puedo probarlo! ¡Nana, lánzame! ¡Lánzame hacia el libro! ¡Bueno, sé más específica! Querido diario, bitácora. Hoy estoy muy cansada, pero mañana escribiré. No escribiste nada. Es el peor diario de vida que he visto. ¡Bitácora! Ahora sí que voy a escribir y lo atesoraré por siempre. Lo prometo. ¡Ay! Ya se me perdió de nuevo. Los mentiste todo este tiempo. Dijiste que el libro era tuyo. Sí, pero para protegerlos. Además, ¿para qué quieren salir si nadie los quiere allá afuera? ¡Rápido! No hay tiempo que perder. Nuestra pandilla, junto a las cosas perdidas, pudieron volver a la historia que estaba planeada desde el principio. Si nos apuramos, puede que encontremos un cupo. ¡Relájate! Según los videos que he visto en internet, el tiempo en el mundo de las cosas perdidas no avanza como acá. Según mis cálculos, solo estuvimos ausentes 30 segundos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Están todas tomadas! Pasaron seis horas. ¡Ah! Se me olvidó descontar el cero. ¿A dónde se habían metido? Ah, es una larga historia. Primero... Ah, sí. Qué interesante. Como pueden ver, todas las actividades ya están tomadas. Pero no se preocupen. Les guardé un cupo a cada uno en la mejor de todas. Es una actividad súper entrete, con harta participación e interacción con el resto de los alumnos. El Comité de Actividades y Recreación es varias. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Soy un tuto de nuevo. Encontré mi lugar en la vida. ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y un! ¡Dos! ¡Tres! Lo que entró por una puerta No saldrá por la ventana Puerta abierta, Adorá. ¡Tres! 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 Gracias.